Fíjense que yo quiero contarles que estaban diciendo allá en el TikTok que estos pantalones, miren, estos pantalones que están acá, estos pantalones, este le amoldeaba las nalgas a uno, que lo ponían bien bonito a uno, yo las ordené, aquí están, están nuevas, miren, yo las ordené y claro, miren, pero sabe cuál es el problema que yo creo usted que en donde le hicieron la ruedita para las nalgas, yo creo que a mi hija lo pusieron en la panza a usted, porque, o me estafaron, porque yo le voy a decir una cosa, que yo lo que me veo bien chiboluda es la barriga, se me comparten a dos pelotas, entonces yo creo que me los mandaron equivocados en lugar de ponerle las rueditas esas en las nalgas a usted, fue en la panza, yo les voy a decir una cosa, ese es un gran engaño, si uno tiene un cuerpo, un cuerpo mal hechito, esa es mentira que ninguna faja, ningún pantalón se lo va a componer, no, esas mujeres porque son modelos, pero viera cómo me queda este pantalón a mí, feo usted, feo y está nuevo.